Lentejas estofadas vegetales. Comenzamos haciendo el sofrito. En una olla express con un poco de aceite de oliva virgen extra, picamos la cebolla muy fina y la agregamos. Cortamos los ajetes, el pimiento verde y un par de tomates en conserva picado bien finito. Ponemos sal, vino blanco, comino y laurel, removemos y dejamos que se sofría hasta que se ponga muy blandita. Agregamos las lentejas y el agua a la olla y añadimos en ese momento la cabeza de ajos, el pimiento verde, medio puerro, la cebolla y la zanahoria, todo enterito sin cortar para que luego lo podamos rescatar más fácil. Levantamos el hervor de las lentejas y tapamos la olla, cocinando a fuego suave durante unos 20 minutos. Después rescatamos las verduras enteras excepto la cabeza de ajos y las trituramos con un cacito de lentejas cocidas. Emulsionando con aceite de oliva virgen extra. A las lentejas les añadimos una buena cantidad de pimentón ahumado, volvemos a subir el fuego y dejamos que se cocine. Añadimos el puré de lentejas que habíamos triturado y removemos con cuidado. Va a dejar una textura que lo vamos a flipar en colorines, colorines rojos sobre todo, bueno los del pimentón ahumado claro. Para servir ponemos una buena cantidad de lentejas en el plato, unos dientecitos de ajo de los que hemos rescatado antes, unas piparras y unos dados de manzana fresca, sí, manzana fresca, no pongáis caras raras. Menudo plato de cuchara que nos hemos marcado. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!